Sigo viendo en la distancia de a fuegos artificiales explotando, sí, odiando las historias de mariposas, caníbales que muerden bajo la piel y llenan el aire. Sigo esperando a que tú me digas que me marche Sigo arruinando el momento llegando siempre tarde A tu encuentro sigo rayendo las obras te encuentro en la calle Y ya empieza el baile Sigo en la calle Mi coro ataba Todos a la mesa Todos menos tú Todos a la pista Todos menos tú Todos a la foto Todos menos tú Todos están locos Todos menos tú Todos masticando Todos menos tú Todos menos tú Todos tirando Todos menos tú Todos de piedra Todos menos tú Todos a la mierda Sobre todo tú Todos a la pista Todos a la pista Todos a la pista Sobre todo tú Todos a la pista Todos a la pista Todos a la pista Todos a la pista Sobre todo tú Todos a la pista Todas te están mirando Sigo oyendo a hablar de magia y efectos especiales ¡Gracias!